Ayer tomaste tus cosas Parirte lejos de aquí, aprovechabas mi ausencia para no decir adiós Porque si tú te esperabas, no ibas a tener valor Ahora déjame te digo, conmigo no estés jugando Yo no soy de vez en cuando, guacha bien tu precaución Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver Yo no, no voy a estar dispuesto, no, a volverte a recoger Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando y tú te querés sin mi querer Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando, mi modonera, ¿qué vas a hacer? Y es que no, no vaya a ser que te esté apartando Y yo, por quererte Por amarte y por desearte Te lloro por quererte Por amarte y por desearte Te lloro, y yo te lloro mamá Ay, por quererte, por quererte mamá Por amarte y por desearte Y por quererte tanto, tanto, tanto Y yo, por quererte Por amarte y por desearte ¿Cómo dices? Ay, cariño No, no te vayas, mi cariño No te vayas, no Ay, mi cariño No te vayas, mi cariño Ay, mi cariño Ay, mi cariño Y yo, por quererte Por amarte y por desearte Y yo, y yo te lloro por quererte, y por quererte Por amarte y por desearte No, no te vayas mi cariño, no te vayas, no Si tú te vas yo pasaré a otra vida nunca, oye, no No, 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 no Y yo te ruego, yo te pido, yo te ruego, baby, nunca Pero nunca me abandones, cariñito No, no, no te vayas mi cariño, no te vayas, no Si tú te vas yo pasaré a otra vida, si Yo te suplico que me dejes quererte, que yo me muero por volver a adorarte Por poder acariciarte mamá, por poder tenerte cerca de acá Suena en Oaxaca y para todos allá Suena en Colombia, en Argentina y también en Panamá Con mucho amor desde el distrito federal por Alemania Y también por Madrid, la capital por Minnesota Me saco al pollo, con esta cumbia si me chingos la coño Con su mezcal y su naranja, pa' que yo pueda afinar esta cantampa Y grítate cariñito que no quiero que te vayas, que tú eres, que tú eres Mi cariñito, mi cariñito, soy un amor sabroso por el fin Mi cariñito, mi cariñito, mi cariñito Ahora déjame te digo Conmigo no estés jugando Yo no soy de vez en cuando Ay guacha bien tu precaución Ay porque si tú te arrepientes Y luego quieres volver Yo no nos voy a dar mi puesto A volverte a recoger Y es que no, no vaya a ser Que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando Y tú te quieres sin mi querer Y es que no, no vaya a ser Que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando Ni modo, ni nada, ¿qué vas a hacer? Oye baby, es que no, no No vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando Y tú te quieres sin mi querer Y es que no, no vaya a ser Que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando Ni modo, ¿qué vas a hacer? Oye, y esta noche me dijo Vaya, y esta noche me dijo No, 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 no En las tumulturas me dijo Dale galleta, dale power ¡Gracias por ver!